¡Suscríbete al canal! Que vamos a utilizar, que vamos a cocer y se lo vamos a poner al cuscús. Voy a coger aquí el brócoli, ahí vamos, y le voy dando un meneíto antes de meterlo a cocer. Bueno, el brócoli lo vamos a cocer al vapor. Voy a coger un trozo de menta y se lo voy a poner al agua, para que se perfume un poco, pero vamos, no un trozo. Lo voy a poner así, para que vaya perfumando un poquito el brócoli. Esto se va a calentar, coloco el bambú que tengo aquí, así, y la tapa del bambú. ¿Vale? Entonces lo que voy a conseguir con esto, ya sabéis, es un vapor y cocinar el brócoli. Si queréis, ya que vamos a hacer el cuscús, podríamos cortar así, justo la flor, ¿veis cómo cae? Justo la flor, ahí, del brócoli. Y podríamos mezclarlo así, ¿veis, no? Todo esto de aquí, con el cuscús, perfectamente para la ensalada. Pero yo hoy voy a hacer una ensalada un poco más en otro estilo. Y voy a cortar, y fijaros, ¿veis? Voy a hacer, en vez de florecitas, como las que acabamos de hacer, voy a hacer pequeños, pequeños ramilletes de brócoli, que me encanta. Bueno, luego tenemos el bacon y los ajos frescos. No le pongo sal ni nada, lo dejo tal cual, y todo esto aquí, que luego lo aprovecho, para una cremita o lo que sea. Vamos a poner también el agua para el cuscús. Le voy a poner un chorrito de aceite y la voy a calentar. Ahí, un chorrito de aceite. El cuscús lo pongo aquí. Muy importante. Una vez que tenga este agua hirviendo, que va a estar enseguida, cogeré la misma medida que he tenido el cuscús para hacer, para que se nos vaya cocinando el cuscús. Como os digo, va a ser echar el agua con un poquito de aceite. Cinco minutitos. Sal, muy importante, que no lo he puesto. Lo ponemos aquí y traldarí. Vamos allá. Ahora, el tomatito. Vamos a pelarlo. Lo que no le voy a quitar son las semillas, porque yo creo que en estas ensaladas, sobre todo las de pasta, o las de cereal, las de sémola o las de trigo, el juguito de la semilla, todo ese caldito, le viene fenomenal. Le da sabor. Le voy a poner una gotita de pimienta, que siempre le viene bien a esto. Y en cuanto haga boom de hervir, lo metemos. Ahí. Era lo que había aquí, más un poquito más. Se lo echamos. Muy bien. Una vueltita, con una cuchara. Y es muy importante taparlo enseguida, para que se condense un poco y el cuscús se nos cocine perfectamente. A ver. Vale. Y tú para aquí. Y tú para allá. Bueno, el cuscús lo tenemos en marcha. Mientras esto se cocina, el brócoli, que le tenemos que dar cinco minutitos, yo voy a ir picando el tomate y luego en el último momento saltearemos los ajetes con el bacon. Y por supuesto le pondremos también el queso. Y vamos a poner el bacon y los ajetes o ajos frescos. Ahí. Muy bien. Un poquito de aceite, siempre. Ahí. Le pongo el bacon, que le va a dar un toque, desde luego, de sabor a la ensalada espectacular. Ajetes adentro, también. Ahí tenemos los ajetes, que es justo darle un salteado con el bacon. Mirad, aquí tenemos el cuscús. Se ve todavía un poquito de la pimienta negra. Muy importante que una vez que lo tenemos así, con dos tenedores, empezamos a raspar para que quede suelto, ¿veis? Lo empezamos a raspar con cuidado para que no nos quede mazacote. Esto lo apago. Yo creo que ya lo tenemos bien. Esto lo sigo aquí rascando. Y mirad, empezamos a montar nuestra ensalada. Ahora, adentro, muy bien. Ponemos aquí nuestro salteado, dentro. Que ahora está caliente, pero enseguida lo enfriamos. Tomate, ahí. ¡Wow! Increíble. Ponemos nuestro brócoli, adentro, que está también en ramilletes. Y ahora con cuidadito. Voy a mezclar todo bien y luego le pondré las hierbas y el queso. Y lo aderezaremos. Menta y albahaca, adentro. Queso de cabra, que creo que es fundamental también en esta ensalada. Se lo pongo en trozos más o menos grandes, más o menos pequeños. Una gotita de limón. Así. Ahí. Un buen chorro de aceite de oliva. Quedaos conmigo. Ahí. Eso sí que le va a dar un toque espectacular. Pimientita, que a mí sí me gusta. Lo traemos por aquí. Y ahora lo voy a emplatar flor de cebollín. ¿Ya veis? El cebollín con su flor. Porque le vamos a dar un toquecito ahí. Le vamos a poner también un par de cebollinos. Una hojita de perejil. Una hojita de menta en la otra esquina. Ahí. Un poquito de aceite de oliva virgen extra. Y unos cristalitos de sal. Arriba. Venga, Brunete. Ya que estás ahí. Un toque de pimienta. ¿En qué manera de terminar? Hemos terminado como una japonesa. En los fuegos artificiales. Lo quitamos. Y aquí tenemos nuestra ensalada de verano. Fácil. Fantástica de couscous.